Pues resulta que los jóvenes están dando la nota en este país. Miles de jóvenes, en su mayoría estudiantes de universidades públicas y privadas, marcharon ayer, no sé si les tocó, pero lleno de juventud, fortaleza, entusiasmo. Pero veíamos, mira, una manifestación, lo comentaba con una persona con la que estaba yo observando esto, es un tsunami social, porque no son unos cuantos, veíamos pasar y pasar y pasar y pasar, y otros se estacionaron ahí frente a Televisa y les dijeron hasta lo que no. Sí, esperando que arribara Peña Nieto, que iba a ser entrevistado, y finalmente no lograron nada en ese sentido, se retiraron antes de las 12, pero orden, disciplina, respeto, no hubo pintas, no hubo agresiones, no hubo autos dañados, no hubo insultos, no, no, impresionante realmente. Alegres, claro que había una organización, ¿eh? Te das cuenta de que existe una organización detrás, porque estos tienen una consigna, los que siguen tienen otra, y los demás atrás, distinta, como que les repartieron volantes en donde decía a qué coro obedecer la marcha. Se organizó otra vez en los cestos sociales. No, 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 Dora, mira, una cosa es que los convoquen a que se reúnan, esa es una cosa, pero otra, a que marchen en completo orden y cantando con diferentes consignas. Sí, eso es cuando ya están reunidos y que alguien lleva la batuta de las consignas y de los espacios que van a ocupar, porque de otra manera sería el caos. Sí, sí, y quién sabe quién está detrás, pero hay gente detrás, definitivamente, este tipo de manifestaciones están organizadas. Desde luego. Y con un objetivo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Antipri sobresalió. Sí. Antipri, y todos somos 123 en alusión a los... 132. 132. Ah, eso. 132. Eso. Bueno, pues, las principales ciudades del país también tuvieron protestas contra la manipulación informativa de las dos empresas televisivas. Bajo el lema, yo soy 132, en alusión a los 131 que en la Iberoamericana protestaron contra los dirigentes priistas y que fueron calificados de porros. Y no te oigo, desató la manifestación más numerosa que se registra en el DF en los últimos tiempos y arrancan de la estela de luz que también... ...en un valor simbólico. Sí, 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 sí. Sí, pero terrible para nuestro país. Entonces, a ver, si aquí protestan por la inoperancia del pan en el gobierno y protestan porque no quieren que regrese el PRI, ¿a quién le van a rebotar los votos y la popularidad y la propaganda? Pero ellos ayer, o desde los días anteriores que convocaron a la reunión en la estela de luz que dijeron que era símbolo de la ineficiencia y de la corrupción de este gobierno, advirtieron que nada con, comillas, las izquierdas. Nada. Bueno, por eso. Pero alguien debe salir beneficiado. No, no, no me importa. Yo le hice una pregunta. Una vez que protestan contra el PAN, ándale, sí. Por eliminación, quien no, o los menos criticados ahí, pues es la izquierda. Pues sí. No, Quadri. No, no, porque Quadri también le reclaman el cambio de vehículo. Ese es el que lo cacharon. Incluso ayer en las encuestas que sacan, que bueno, igual son aproximaciones, pero dan una idea, ya cambiaron mucho los porcentajes. Y precisamente por estas marchas ya se ve que a la izquierda va subiendo, va subiendo poco a poquito, calladitamente, pero va cambiando ya su récord de seguidores. En internet, como tú dices, hay una encuesta que dice que sí, va a ser un factor decisivo todas estas reuniones juveniles y el 41% dicen que sí. Son ilusiones, hombre. Cuántos sueños guajiros se desplegaron aquí en el 68. No, y las grandes movilizaciones, tanto cardenistas como lópez obradoristas, pues eran impresionantes, pues reforma estaba llena desde Chapultepec hasta el Zócalo prácticamente. Y eso cómo se refleja en las elecciones, pues muy, solo marginalmente. Pálidamente. Porque en las elecciones estamos hablando de millones, de decenas de millones de gente en zonas donde no hay oportunidad de ese tipo de manifestaciones. Regiones enteras del país, todo el Bajío y el Norte, pues no compartían esa visión. Yo sé que soy el único mexicano que piensa eso, pero yo siento que hay mucho de mimetismo en estas manifestaciones de los muchachos. Son los nuevos indignados, los indignados mexicanos, en los que, bueno, los primeros que protestaron supieron por qué y para qué. Y los demás simplemente se siguieron. Ahora, hay otra cuestión. Los jóvenes, yo vuelvo a insistir, no votan. Los jóvenes son muy apáticos en ese sentido, por un lado. Por otro lado, lo que sí es muy cierto es que Andrés Manuel está subiendo más de lo que nos suponemos en la intención de voto. Y yo creo que Andrés Manuel ya empieza a tirarle al primer lugar. No, primer lugar. ¿Primer lugar de qué? Después de estar veintitantos abajo, ahorita debe de estar diez, quince. No, 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 espérate tantito. Es que es muy gradual el cambio. Eso no se da de la noche a la mañana, ni es una respuesta inmediata. No, esperemos a que pase esta especie de tormenta. Pero, fíjate que hay algo que revela ese fenómeno. Que las encuestas, que eran totalmente descalificadas, cuando lo mostraban muy abajo, dicen son mentiras todas, de pronto empiezan a hacerse confiables. ¿Por qué? Porque revelan que está subiendo a su preferencia. Pues claro. Entonces, es que siempre han sido confiables. Lo que pasa es que revelan que necesitas trabajar políticamente para ganar, para avanzar en esas preferencias. Y si lo haces, de veras puedes dar sorpresas. Bueno, pues unas diez mil personas se calculan, en su mayoría estudiantes, se manifestaron ayer, pero principalmente contra el PRI y Enrique. Y las consignas así lo señalaban. Y estuvo ahí, este, pues no sé, todo lo que, como dice Carlos, es joven y dijo, es la oportunidad de demostrar que aquí estoy y que estoy al tanto de las cosas y se lanzó a la calle. Pero, pues es eso, imitación. Y además es la primera oportunidad. Ya hubo otra, fíjate, cuando llega Paul McCartney, se llena el lugar donde lo presentan, tanto de paga como el espectáculo gratuito que presentó en el Zócalo. Pero ese es otro tipo de manifestaciones de entusiasmo y de juventud, ¿no? De pujanza, pero aquí se dio, repito, de una manera asombrosa y se hicieron presentes. No sé qué tanta fuerza o qué tanta influencia vayan a tener en los acontecimientos de los próximos meses. Habrá que esperar. Uno de los carteles decía, ya llegué, ya desperté. Y una N así prolongada. Esa ingenuidad, esa candidez, que muchas veces suena a broma, pues es precisamente lo que puede impactar mucho. Y en todos los estados en donde se llevó a cabo esta manifestación, reportan saldo blanco, orden completo, cero pintas. Eso me llamó mucho la atención.